La Secretaría de Gobernación emitió una nueva declaratoria de emergencia y desastre para Oaxaca por los sismos ocurridos el 19 de septiembre. A través de un comunicado, la Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca indicó que se suman a la declaratoria los municipios San Juan Bautista Tuxtepec, San Juan Cacahuatepec, San Miguel Piedras, San Pedro Tepanatepec, Santa Ana Tabela, Santa Cruz Cicla, Santiago Jamiltepec y Teoco Cuilco. En total, son 291 municipios los que recibirán los recursos del Fondo para la Atención de Emergencias. A partir de esta declaratoria solicitada por el Gobierno Estatal, las autoridades contarán con recursos para atender las necesidades alimenticias de abrigo y de salud de la población afectada. Notimex.